Juntos, caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tus sentidos Póngelos con sabio fresca de aquel árbol Imaginación, aguda en el peligro Sobrio, cuando tomes decisiones Sabio, preparando el camino Amigo, saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí, así más fuerte y adelante Juntos, caminemos juntos Juntos, otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Juntos, caminemos juntos Juntos, seas tú mi mano vía espera Y en cada día toda tu vida Hijo mío ves la muestra Juntos, caminemos juntos Aprende tú de mí, hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos 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 Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera Y busco una mujer como la mía que de frutos como tú Vente y más quisiera Que llore de alegría en saber que su primer hijo fuiste tú Vente y más quisiera Y que ser buena es su mejor virtud Vente y más quisiera Hijo mío, hijo mío Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Gracias.